No castigues a este pobre corazón Aunque sé que me merezco lo peor Sabes que te hablo con toda sinceridad No recuerdas los momentos de pasión El vivir por una sola razón En el pasado todo fue felicidad Si yo no te vuelvo a ver No sé lo que voy a hacer Estaré hundido en un mar Si yo no te vuelvo a ver Si yo no te vuelvo a ver Yo me voy a enloquecer Es para mí la locura Si yo no te vuelvo a ver No sé qué va a hacer de mí Yo nunca supe lo que tuve hasta que te perdí En la movida haciéndote daño sin medida Creyendo que te iba a esperar de toda la vida Y me pregunto Ya no te acuerdas del amor Ni de todo el tiempo que estuvimos juntos De la felicidad Te hablo con sinceridad Solamente pido otra oportunidad Poco a poco pierdo en la cordura Si yo no te vuelvo a ver Si yo no te vuelvo a ver No sé lo que voy a hacer Estaré hundido en un mar De lágrima Si yo no te vuelvo a ver Yo me voy a enloquecer Es para mí la locura automática Por más que he tratado de olvidarte Y hacerme el indiferente No puedo sacarte de mi mente El amor no expira Si uno se enamora Ya vi que es mentira Un hombre no llora La culpa fue mía Y aunque sabe que he bajado bien alto el precio Me sigue tratando con desprecio Siempre estoy ocupada Siempre hay un pretendo Ya no hay más llamada Y un mensaje teto Poco a poco pierdo en la cordura Sin ti no estoy a la altura Y tu ternura sería la cura Para la amargura que me lleva hasta la nocura Si volvieras a pensar lo que pasó Si le dieras otro chance a nuestro amor Yo te daría ahora todo mi corazón Si yo no te vuelvo a ver Si yo no te vuelvo a ver No sé lo que voy a hacer Estaré hundido en un mar de lágrimas Si yo no te vuelvo a ver Yo me voy a enloquecer Es para mí la locura automática Es para mí la locura automática